maldita sea ¿verdad? sí, 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 no, total además en qué momento no sé, en qué momento seguimos como todo ese poder madre, qué raro ¿sabes? como en ese proceso como de socialización o lo que puta sea o de democracia o de, no sé no sé cuál es la palabra, no la puedo encontrar, en ese proceso madre, sí, no sé de culturalización, no sé de legislación, yo no sé sí, se dimos esa autonomía sí, madre, o sea, en qué momento tuvimos así que decir como, madre, no sé, es que ya me voy a ir de ride, vámonos de ride ¿por qué, madre? empezando como por toda la vara de sí, de los estados y como de hacer líneas imaginarias y ser como, hasta aquí llega esta vara, y aquí empieza tu vara, pero entonces como estás allá te odio ¿sabes? es como para, ¿por qué? es muy raro, yo creo que yo creo que también viene porque nosotros como como los, la especie estúpida que somos, necesitamos delimitar nuestros grupos sociales lo más posible ¿verdad? porque nos cuesta mucho globalizar nuestra identidad o sea, como que hasta cierto punto natural identificarte con tu barrio o tu vecindario o tu localidad porque te da te da un sentimiento de de pertenencia de identidad ¿verdad? entonces y a donde lo vas extrapolando vas creando más barreras ¿verdad? o sea, ahí es como la gente que que dice es que estos son de Santana o Escazú yo soy de Guanacaste es como ok, cool o sea bien ¿me entiendes? o sea, es como un orgullo pero entonces ya para tener Guanacaste tienes que tener San José entonces expandes y para poder tener San José tienes que tener Costa Rica y tener Costa Rica y Centroamérica ¿qué odias? sí, ya completamente yéndome de ride ¿sabes qué odio? odio llegar como y que me pregunten ¿de dónde es usted? y decir de aquí y que sean ¿cómo de aquí? y yo decí de aquí ¿cómo de aquí? decí de aquí de Costa Rica ¿dónde putas voy a ser? eso es lo que significa aquí ah, ok pero de ajá X lugar no ajá no, madre claramente no soy de aquí aquí soy de aquí ¿qué? ¿usted qué? ¿usted de dónde es? es que y Santa Tena no está en Costa Rica ¡hijueputa! ah, ok perdón discúlpame no sabía que perdón es que el orgullo regional es toda una vara no sabía que la vara era una hijueputa provincia independiente carepicha es muy raro es muy raro yo no entiendo el orgullo regional no sabía no sabía que habían firmado un acto de independencia hijueputas a mí me cuadra a mí me cuadra a mí me cuadra a mí me cuadra ser o haber o haber sido o haber pertenecido a diferentes comunidades de fijo pero también es una estupidez yo me acuerdo cuando yo vivía en Nueva York que ya al quinto año de vivir en Nueva York yo era como de texto me preguntaba ¿usted qué es? o yo de que New Yorker yo como no sé si me merezco esa etiqueta pero he vivido aquí cinco años o sea tengo toda mi vida adulta donde he tomado mis decisiones y mis apartamentos y mis mis facturas de electricidad y de gas y de y toda mi vida social y todos mis bares locales y todos mis bartenders y todos mis restaurantes y todos mis amigos y todo 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 lo que conozco como adulto ha sido en Nueva York eso me hace nueva yorkino o sigo siendo tico un lugar donde llevo cinco años de no o sea de más en ese momento llevo siete años de no estar en Costa Rica no tener vida social acá no saber qué bares había no saber qué restaurantes había no saber qué era salir en Costa Rica ¿verdad? entonces pero qué bañazo ese madre se jura Nueva York pero es como es una identidad y para mí era estúpida y superfluo porque yo era como no siento orgullo de decir como ah sí madre yo soy un neoyorquino ni sentía orgullo de decir como sí madre yo soy tico es como no sé me vale verga o sea me vale no me hace más o menos persona donde soy es como Rodrigo Chávez 27 no más como treinta y pico años afuera de Costa Rica y ahora aquí es el presidente de Costa Rica tiene la mano de una putea de lo que está pasando acá treinta años afuera de Costa Rica porque toda la universidad y todo y ahora eso lo hace menos tico no sé si lo hace menos tico o más tico pero si tienen identidad regional y Figueres también Figueres pasó Dima por lo menos siete años afuera consecutivos por cierto es una vara interesante no sé si la gente sabe el man no pasó diez años afuera y no prescribió ningún caso es un brujo por lo menos simplemente no